Hola que tal gente venimos con otra noticia nacional y es que fíjense nada más que la diputada Liliana Ortiz del Pan ya me fijé que es del Puebla bueno no es del Puebla pero si es de Puebla pues ella misma hace su propia tómbola para despedir a diputados y senadores de Morena todo esto en el congreso pues que se discutieron las leyes secundarias de la reforma al poder judicial y vamos a ver esta tombolita que hace la diputada porque termina despidiendo hasta Sergio Mayer vamos a verlo está usted despedida Adán Augusto López está usted despedido Sergio Mayer está usted despedido Cuauhtémoc Blanco está usted despedido Patricia Armendariz está usted despedida Javier Corral está usted bien despedido Los despedimos los más de 62 millones 472 mil personas que no votamos por ustedes Se dan cuenta se dan cuenta de este agravio y de este sinsentido Así de absurdo e inmoral fue lo que el oficialismo hizo pero esto quedará en la historia negra de este corrupto e ineficiente gobierno Y el pueblo el pueblo nunca nunca lo va a olvidar Como prueba de que con estas reformas que están aprobando lo que buscan es impartir justicia de acuerdo a sus intereses Pues bueno gente fíjense que la parte donde despide a Sergio Mayer si me dio risa Y es que Sergio Mayer ni siquiera los de la 4 te lo quieren Yo no sé por qué le dieron esa pluri en serio pero bueno Al final Claudia Sheinbaum pues se la dio Le dijo ahí va a estar tu pluri Mucha gente estuvo a favor mucha gente estuvo en contra Pero al menos esto es lo que dice la diputada Liliana Ortiz Utilizar este método como de tombolita para elegir a los jueces magistrados Pues como que no es la manera más inteligente de hacerlo ¿no? Al menos es lo que dice la diputada Ustedes que piensan gente este método de de tómbola es bueno para elegir jueces juezas magistrados magistradas Ustedes díganmelo en los comentarios Pues bueno gente ya quitando este esta joyita de internet También los del Poder Judicial de Jalisco pues ya también salieron a a decir que pues en el pastel No, no quieren esas leyes secundarias Con un dicho bastante interesante Vamos a ver el videíto ¿ok? No soy non, no soy par Soy carrera judicial No soy non, no soy par Soy carrera judicial No soy non, no soy par Soy carrera judicial Para los que no entiendan lo que dicen Porque yo no entendía nada más porque lo tuve que buscar Dice no soy non, no soy par Soy carrera judicial Es lo que dicen los del Poder Judicial de Jalisco Pues en contra de estas reformas secundarias al Poder Judicial Pues bueno gente esta es la nota de hoy Hoy se las traje más chiquita Pero jugosa No es albur Espero que les haya gustado la nota Si les ha gustado lo que les he venido a traer Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y dejen sus comentarios abajo Yo soy Mora Informa en todas mis redes sociales Les invito principalmente a seguirme en X Y bueno nos vemos hasta el siguiente videíto Les mando un abrazo Y adiós, adiós, adiós